¡Abrake! ¡Vamos! ¡Andá vos adelante! ¡Eh! ¡Andá vos adelante! ¡No puedo, no! ¡Dale, que estoy filmando! ¡Pasen! ¡Dale, Carlos! Carlos Bertazzo uy que quilombo que lindo que esta aca esta buena la nieve hay saltitos salta allá salta allá allá tiene salto eso es el intento de salto pesa un poco de mierda y Anibal lo hemos dejado olvidado a ver Anibal donde estas? ya viene vamos Anibal uy como paso vamos Anibal duro duro no hay dolor veni tranquilo veni tranquilo yo te digo si viene alguien al otro tuyo viste como cambia con la nieve asi? es lo mismo la puta madre dale 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 fondo fondo yo como levanto eh y y y y y